En la vigésimo cuarta reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, se presentó un informe sobre las actividades desarrolladas por las mesas de trabajo que se ejecutan en el Plan Estratégico Nacional contra el Lavado de Dinero, actividad que fue dirigida por el Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, e integrantes de esta comisión. Esta comisión tiene como objetivo coordinar los esfuerzos y la cooperación entre las instituciones del Estado que participan dentro de la estructura de prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos, así como cooperar al efectivo cumplimiento de la ley y tratados internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala, dentro de un Sistema Nacional de Prevención, Control, Vigilancia y Sanción, respetando la competencia y la autonomía de cada institución. Para DCA TV informó Noé Pérez.